En medio de las actividades para honorar a las víctimas de crímenes violentos, presentamos lunes de la Ley de Marseys una serie de videos de la División de Servicios a las Víctimas en la Oficina del Fiscal en el Condado de Riverside. A través de estas sesiones nos gustaría empoderar y educar a nuestra comunidad sobre los derechos de aquellos que han perdido un familiar por un crimen violento. Esta ocasión nos recuerda la importancia de defender a las víctimas y sus familiares núcleo de nuestra misión. En nuestra búsqueda por la justicia, tenemos un doble compromiso. En primer lugar, estamos comprometidos a educar a la comunidad sobre los principios fundamentales de los derechos de las víctimas. En segundo lugar, estamos firmemente dedicados a hacer cumplir estos derechos. Creemos que cada individuo afectado por un delito merece ser protegido, apoyado y, lo más importante, escuchado. En 2008, California aprobó la Ley de Marseys, a menudo denominada de la Declaración de Derechos de las Víctimas. Estos derechos ahora están consagrados en la Constitución a través de los lunes de la Ley de Marseys. Esperamos brindarle el conocimiento y los recursos que necesita para brindarle información de manera efectiva. Juntos como comunidad podemos defender la justicia y apoyarnos uno a otro. Gracias por acompañarnos en el recorrido hacia la comprensión y defensa de los derechos de las víctimas. Las voces de una víctima será escuchada.